Proponentes del juicio político, el presidente de la república, la única que llegó al inicio del proceso en la comisión de fiscalización fue la legisladora de UNES, Viviana Veloz. Ni Mireia Pazmiño, Pedro Zapata o Rodrigo Fajardo acudieron. Las sillas que eran para ellos las copó el oficialismo. Desconozco qué ha sucedido con los otros colegas legisladores, entiendo que están viajando desde sus provincias. El presidente de la comisión advirtió que en este proceso solo se abordará la acusación por peculado dispuesta por la Corte Constitucional. Durante la sesión, el correísmo lo cuestionó. No solamente lo que dice la Corte Constitucional, observará los criterios de cada famleísta que quiera levantar su voz. Vamos a dar todo lo que quieran, pero en el informe motivado no vamos a hablar de sucumbíos ni de la UCI, vamos a hablar de peculado. Porque ahora es que este país va a conocer la verdad sobre quiénes realmente estuvieron detrás de esos contratos y vamos a conocer qué se recibió a cambio. La comisión al final abocó conocimiento del juicio político y se anunció que entre este martes y miércoles serán notificados tanto el presidente de la república como quienes proponen el proceso. Los comisionados señalaron que recién en ese momento empezarán a correr los 10 días iniciales para que el jefe de Estado presente las pruebas y anuncie los testigos que pedirá convocar. Gracias. Gracias. Gracias.